La información se reveló el viernes en Los Ángeles de la mañana, a través de Lourdes Sánchez. La panelista contó el diálogo que mantuvo con el productor de Almorzado con Mirta Legrán, me dijo que está separado hace un mes. En agosto, el nieto de la diva había sido vinculado a Soledad Fandiño, de acuerdo a información de Janina Latorre, versiones que él siempre negó. En enero, Nacho había reflexionado respecto de su noviazgo de casas separadas, sin planes de boda con la diosa, casamiento no y convivencia tampoco. Estamos bien así. Aunque en ese momento Nacho Viale todavía apostaba a formalizar su amor con Lucía Pedraza. Quiero la fiesta, el casamiento en sí no me desvela. Estoy descreído de todas las formalidades, la parte religiosa no me desvela. Hoy la realidad es otra y Nacho y Lucía tomaron caminos diferentes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.